¡Qué onda amigos! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compa adicto Salas Pinball. Amigos, vengo a hacer el reto de un suscriptor que nos había dejado ahí en los comentarios que apostáramos mil barotes en la máquina de 5, 6, 7 bolas azulita. Y claro que sí, lo vamos a hacer. Solamente apóyenme con su like y vamos a empezarla amigos. Nos pidió que le apostáramos machín por 10 amigos. Me decían, no, ese compa adicto la neta no se la rifa, no creo que lo vaya a hacer. Y claro que sí amigos, ahí para que vean que el compa adictos cumple. Y mandamos los primeros saludos. Un saludo a J. Jardar, a Teodoro Sánchez, Osvaldo Aguirre, Brando Sánchez y Ernesto Rivera amigos. Un saludo a todos ellos. ¡Ay güey! Como que nos está dando un chingo de banderitas. Y luces también, no mames amigos. Así está chido amigos. Y bueno, vamos a darle porque se nos hace tarde amigos. Darle para vaciarla. ¡Ay esa nove que hermosa! Pero estaba más chingona esta bonus de acá amigos. La neta. Cámara, vamos a ver cómo se va a portar esta máquina amigos. Por cierto amigos, si son nuevos en el canal, por favor suscríbanse ya que mínimo en este canal subimos un video diario amigos. Y pues la neta te vas a divertir. ¡Ay qué bonita esa pinche nueve con la Jalo! ¡Ay qué bonita amigos! ¡Vámonos por el bonus de la orilla! Y por ese pinche dieciséis amigos. ¡No mames! ¡Qué chingoncísimo la neta! ¡A la bestia! ¡Chingue su madre! Se largó hasta la una amigos. Es que botan un chingo amigos. Está chido así pero a la vez no. Porque no te conviene. ¡Ahí está chiquita! ¡No mames! ¡Ahí está chiquita! ¡No mames! ¡No botó ahí abajo! ¡Vamos a ver si bajan! ¡Qué dito mames! ¡A la pinche diez! ¡Ni pedo amigos! ¡Por lo menos no perdimos! ¡Pero nos recibió chido luego luego amigos! ¡Vámonos con otro jueguito! ¡No hay que aguitarnos! ¡Ahorita va a salir un premio bien chingón amigos! ¡Cómo de que no! Y si son nuevos amigos suscríbanse y dejen su like. Ya que con eso apoyas a el compadictos a que siga subiendo nuevo contenido. Y bueno vamos a seguir dándole. Si quieres un saludo déjalo en los comentarios y claro que sí te lo vamos a mandar amigos. ¡Cámara nos dio un pinche Corea y un pinche Argentina! ¡A la bestia ahora sí se metió la pinche 4! Una que tenga Argentina para que nos beneficie chido. Bueno está bien esa 8 para alivianarnos. ¡Ay chiquita! ¡Se mueve un putero amigos! ¡Cámara con esa Argentina! ¡Vamos con que entre una! ¡Ay eso es todo chiquita! ¡Como que esa Argentina nos quiere un buen! ¡Vamos a ver si entra otra amigos! ¡Ojalá y sea de los bonos porque... ¡No mames! ¡Está tentador la neta! ¡Es que si entra esta amigos! ¡Nos prende 2! ¡Vamos a ver! ¡No mames perro 5! ¡Se vio bien descarado! ¡Se la quería tragar primero la 6 y ya después al final la 5! ¡No mames! ¡Vámonos con otro juego amigos! ¡Cachillo ahora sí! ¡Vamos a ver cuál iba a caer con esa! ¡La 1! ¡Hija de su madre! ¡Me regaló dos números amigos! ¡La 1 y la 7! ¡Esa era chiquita! ¡La que andábamos buscando! ¡No! Un Estados Unidos y un Corea ¿Por qué no? Son buenas banderitas ¿no? Siempre y cuando nos las dejes sacar Porque el lobo también así se porta ¡Ay chiquita! ¿Cómo te fuiste a meter? ¡Hala madre! ¡No mames! Se fueron bien desgraciadas Luego, luego, directo ¡Vámonos con otro jueguito amigos! Ya saben amigos Dejen su like Compartan Sea en Whatsapp En Facebook Ahí en sus estados Donde sea amigos Compartan el canal Para que sigamos creciendo Y le siga trayendo Más contenido amigos Cámara Cayó la 5 Está desquiciada Esta madre ¡Ay qué bonito chiquita! Buenísimo amigos Ya por lo menos Ese pinche Estados Unidos Ya se había pasado de lanza Ahí era justo amigos A huevos Pinche Rolones ¿no? Cámara Ahí va nuestro primer premio amigos La número 2 Se me hace raro amigos Como que nada más Ha dado de repente Un número siempre amigos Cuando he jugado De repente Da dos números Está muy raro eso La neta Cámara Un pinche A huevo Un Gran Bretaña O Que me decían varios Ahí que se llama Gran Bretaña Amigo No mames No Hija de tu pinche madre Si entra a la 9 Si te la compro chiquita No mames Que hasta la 3 Está pelada Porque esa pinche 6 Luego anda bien hambriada Y se la come La 7 nada más amigos Bueno Bueno mientras siga dando banderitas No hay problema Chulísima Cámara con esa 6 Ay que bonita amigos Puede ser ese pinche Corea O los numeritos O los numeritos Eso es todo chiquita La 10 chiquita Mis cámaras Se la voy a comprar Ojalá y entre la pinche 10 Y después la 4 amigos Estaría más chingón Para los pinches numeritos Eso chiquita Hija de tu pinche madre Cuando no ni entra Ni modos Tenemos que arriesgarle No mames Hasta descarada Se va a la 2 No no mames Vámonos con otro jueguito amigos Al parecer Creo que esto va para largo amigos Así que voy a mandar Otros saludos Un saludo a Daniel Gaona También a Michelle Alejandro José Velasco Naus02 A Daí Tencel A Beto Muñoz Y Aure Ramírez Amigos Un saludo a todos ellos Pues cámara nos volvió a dar Otro pinche Inglaterra De esa manera amigos De esa madre Ay cabrón Parece que se va a querer perfilar Corea En vez de las que nos dio ¿Por qué no? Un pinche bonus A fuerzas Ya me la merezco La neta Ay chiquita Lo hubieras dejado bajar Vamos a ver amigos Es a la 2 y la 13 Va a estar un poco pelada Pero pues No imposible Se quedó la 5 Cámara entra La 2 chiquita Bonita Bonita La mamada Me acabas de hacer Culera Nada más me hiciste comprar La 1 nada más amigos Les digo Si alguien sabe amigos ¿Por qué nada más me está dando una? Un pinche número De repente Cuando las normales Creo que dan Creo que dan 2 amigos O a veces 3 Etcétera Pero no una No bajan de 2 números Y esta sí No da más amigos Cámara Un Corea Y un Pinche Alemania No mames Qué pido ¿Será que se va a querer armar un México? Chiquita Está de penosa Por eso Por eso se mueve Para todos lados Ay wey Cámara No hay bronca amigos Ay qué bonita Chiquita No mames Que la 3 chiquita Esa de pinche Además Opa La 4 Mi pedo Vámonos con otro juego amigos La 15 nada más No mames Está bien raro eso La neta amigos Ah no mames Y cuando me había dado un México Qué mamada No mames Qué juego tan culerísimo Y ahora sí entra la 14 Vamos a comprarle una amigos Aquí lo marcó el otro México Pero llevamos tres amigos No mames No mames No mames Se prendió esta madre amigos Es la 7 Y el pinche bonus amigos No lo está marcando Creo que han de estar madreados por esta parte de aquí amigos Pero se nos prendió esta madre Vamos a darle amigos Uy chiquita Y bueno amigos yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video Yo voy a seguir dándole esta máquina Yo voy a seguir dándole esta máquina Yo voy a seguir dándole esta máquina